Borgevi Gard, Suecia, 12 de agosto de 1904 Quiero volver a hablar un rato con usted, querido señor Capus. Aunque no tengo casi nada que decirle que sirva para algo, apenas nada útil. Usted ha tenido muchas y grandes tristezas que han pasado, y dice que también ese paso fue difícil y desazonante para usted. Pero, por favor, considere si esas tristezas no han pasado como cruzando por en medio de usted, si no hay mucho en usted que se ha transformado, y si no ha cambiado usted en algún punto, en algún lugar de su ser, mientras estaba triste. Solo son peligrosas y malas aquellas tristezas que se llevan por entre la gente para ensordecerlas, como enfermedades que se tratan de un modo superficial y tonto. No hacen más que echarse atrás, y vuelven a salir más temibles después de una pequeña pausa. Y se centran en el interior, y son vida, son vida no vivida, desperdiciada, perdida, en que se puede morir. Si no fuera posible mirar más allá de lo que alcanza nuestro saber, incluso pasando un poco sobre la avanzada de nuestro presentimiento, quizás soportaríamos entonces nuestras tristezas con mayor confianza que nuestro gozo, pues ellas son los momentos en que ha entrado algo nuevo en nosotros, algo desconocido. Nuestros sentidos enmudecen en tímido cohibimiento. Todo lo que hay en nosotros retrocede. Surge un silencio, y lo nuevo, que nadie conoce, se yergue en medio y calla. Creo que casi todas nuestras tristezas son momentos de tensión, que percibimos como paralización, porque no oímos ya vivir nuestro sentir enajenado. Porque estamos solos con ese extraño que ha entrado en nosotros. Porque se nos ha quitado por un momento todo lo familiar y habitual. Porque estamos en medio de un tránsito donde no podemos quedarnos quietos. Por eso también pasa la tristeza. Lo nuevo en nosotros, lo sobrevenido, ha entrado en nuestro corazón. Ha penetrado en su más íntima estancia. Y tampoco está ahí. Ya está en la sangre. Y no percibimos lo que era. Se nos podría hacer creer fácilmente que no ha ocurrido nada. Y sin embargo, nos hemos transformado. Como se transforma una casa en la que ha entrado un huésped. No podemos decir quién ha llegado. Quizás no lo sabremos nunca. Pero hay muchos síntomas que expresan que el porvenir ha entrado en ese momento en nosotros. Para transformarse en nosotros. Mucho antes de que acontezca. Y por eso es tan importante estar solos y atentos cuando estamos tristes. Porque el instante, aparentemente sin acontecimientos e inmóvil, en que nos sale al encuentro nuestro futuro, está mucho más próximo a la vida que en esos otros momentos ruidosos y casuales que se cumplen para nosotros, como viniendo desde afuera. Cuanto más silenciosos, pacientes y abiertos estemos en la tristeza, más honda y certeramente entrará en nosotros lo nuevo. Mejor lo adquiriremos. Más se hará destino nuestro. Y más nos sentiremos familiares y próximos a él cuando un día acontezca. Es decir, cuando salga de nosotros hacia los demás. Y ello es necesario. Es necesario. Y hacia ello irá cada vez más nuestra evolución. Que no se nos oponga nada extraño, sino sólo aquello que nos pertenece ya desde hace tiempo. Si se han debido modificar ya tantos conceptos de movimiento, también se reconocerá poco a poco que lo que llamamos destino sale de los hombres, no entra en ellos desde afuera. Sólo porque muchos no absorbieron su destino mientras éstos vivían en ellos y no lo transformaron en sí mismos, fue por lo que no reconocieron lo que salía de ellos mismos. Les era eso tan extraño que en su confuso espanto creyeron que precisamente entonces debía haber entrado en ellos, pues juraban no haber encontrado antes en sí nada semejante. Igual que durante mucho tiempo se estuvo en el error sobre el movimiento del sol, así ahora se yerra todavía sobre el movimiento de lo venidero. El porvenir está fijo, querido señor Capus, pero nosotros nos movemos en el espacio infinito. ¿Cómo no nos habría de resultar difícil? Y si volvemos a hablar de la soledad, resulta cada vez más claro que en el fondo no es nada que se puede elegir o dejar. Estamos solos. Se puede uno equivocar sobre esto y hacer como si no fuera así. Eso es todo. Pero cuánto mejor es darse cuenta de que somos eso, más aún, precisamente para salir de ello. Entonces ocurre, ciertamente, que sentimos vértigo, pues todos los puntos en que solía descansar nuestra mirada nos los han quitado. No hay ya nada cercano y todo lo lejano está infinitamente lejano. Quien desde su cuarto, sin preparación apenas ni tránsito, fuera llevado a la cima de una gran montaña, debería sentir algo análogo, una inseguridad sin igual, una estratega a lo inominado. Lo dejaría casi aniquilado. Se imaginaría caer o haberse arrojado al espacio o haber saltado en mil pedazos. Que inaudita mentira tendría que inventar su cerebro para resolver y explicar a sus sentidos la situación. Así se alteran todas las distancias y todas las medidas para el que llega a estar solo. De esas alteraciones, muchas tienen lugar súbitamente. Y como en ese hombre en la cima de la montaña surgen luego imaginaciones y extrañas sensaciones que parecen superar todo lo soportable. Pero es necesario que también esto lo experimentemos. Debemos aceptar nuestra existencia en toda la medida en que corresponda. Todo, aún lo inaudito, debe ser posible en ella. Esto es, en el fondo, la única valentía que se nos exige. Ser valientes para lo más extraño, asombroso e inexplicable que nos pueda ocurrir. A la vida le han hecho infinito daño el que los hombres hayan sido cobardes en este sentido. Las experiencias que se llaman apariciones, todo el llamado mundo de los espíritus, la muerte, todas estas cosas tan unidas a nosotros han quedado tan apartadas por la cotidiana aversión a la vida que se nos han estropeado los sentidos con que podíamos captarlas para no hablar de Dios. Pero el miedo en el inexplicable no solo ha hecho más pobre la existencia del individuo, sino que también las relaciones de persona a persona están limitadas por él, como si se las hubiera sacado del cauce de las posibilidades infinitas a una orilla baldía donde no tiene lugar nada. Pues no es solo la pereza lo que hace que las relaciones humanas sean tan indeciblemente monótonas y se repitan sin renovarse de caso en caso. Es el miedo a alguna nueva experiencia no previsible, a cuya altura uno cree haber crecido. Pero solo quien esté hecho a todo quien no excluya nada ni aún lo más enigmático vivirá como algo vivo la relación con otro y conformará a él mismo su propia existencia a fondo. Pues según nosotros pensamos esta existencia del individuo como un espacio mayor o menor así se muestra que la mayoría conoce solo un rincón de su espacio un hueco de ventana una franja por la que suben y bajan así tienen una cierta seguridad y sin embargo es más humana esa peligrosa inseguridad que en la narración de Pou empuja a los prisioneros a palpar la forma de su cárcel para no ser extraños al indecible terror de su estancia. Pero nosotros no somos prisioneros no nos están preparadas caídas ni trampas y no hay nada que nos deba dar miedo ni atormentar. Estamos puestos en la vida como en el elemento al que somos más afines y hemos llegado a ser por una milenaria acomodación tan semejantes a esta vida que cuando nos estamos quietos apenas se nos puede distinguir de lo que nos rodea por un feliz mimetismo no tenemos ninguna razón para desconfiar de nuestro mundo pues no está contra nosotros si tiene espantos son nuestros espantos si tiene abismos esos abismos nos pertenecen y si hay peligros debemos intentar amarlos y si orientamos nuestra vida solamente según ese principio que nos aconseja que nos mantengamos siempre en lo difícil entonces lo que ahora se nos parece todavía como lo más extraño se hará lo más familiar y fiel nuestro. ¿Cómo habríamos de poder olvidar esos antiguos mitos que están en el comienzo de todos los pueblos los mitos de los dragones que en el momento supremo se transforman en princesas? quizá todos los dragones de nuestra vida son princesas que esperan solo eso vernos una vez hermosos y valientes quizá todo lo espantoso en su más profunda base es lo inerme lo que quiera auxilio de nosotros entonces querido señor Capus no debe asustarse si se levanta ante usted una tristeza tan grande como nunca haya visto otra si hay una intranquilidad como luz y sombra de nube que pasa por sus manos y por toda su actividad ¿por qué quiere excluir de su vida toda intranquilidad todo dolor toda melancolía si no sabe lo que estas situaciones producen en usted? ¿por qué quiere perseguirlas preguntando de dónde viene todo eso y a dónde quiere ir a parar? pues usted sabe que está en transición y no querría cosa mejor que transformarse si algo le es molesto en su proceso piense sin embargo que la enfermedad es el medio con que un organismo se libera de lo extraño no hay más que ayudarle a estar enfermo a tener toda su enfermedad y a que haga crisis pues ese progreso en usted querido señor Capus ocurre ahora mucho debe tener paciencia como un enfermo y confianza como un convalesciente pues acaso sea usted lo uno y lo otro y más aún usted es el médico que tiene que vigilarse pero en toda enfermedad hay muchos días en que el médico no puede hacer más que aguardar y eso es lo que debe hacer usted sobre todo ahora en cuanto que es su propio médico no se observe demasiado no saque consecuencias demasiado rápidas déjelo ocurrir sencillamente si no llegará muy fácilmente a mirar su pasado con reproches esto es moralmente su pasado que naturalmente forma parte de todo lo que ahora le ocurre lo que actúa en usted de esos errores deseos y anhelos de su época de muchacho no es sin embargo lo que usted recuerda y juzga las extraordinarias relaciones de una infancia solitaria e inerme son tan difíciles tan complicadas entregados a tantos influjos y a la vez tan separadas de toda conexión real con la vida que si en ellas aparece un vicio no se le puede llamar vicio sin más en general se debe ser muy cauto con los nombres muchas veces es el nombre de un crimen donde se rompe la vida no en la propia acción personal innominada que acaso era una necesidad determinada de esa vida y podría ser aceptada sin dificultad por ella y el consumo de energía le parece tan grande solo porque sobrevalora el triunfo esto no es lo grande que usted cree haber realizado aunque tenga razón en su sentimiento lo grande es que ya había algo que usted pudo poner en el lugar de ese engaño algo verdadero y real sin eso incluso su victoria habría sido solo una reacción moralista sin significado amplio pero así se ha convertido en un trozo de su vida es su vida señor Capus en la que pienso con tantos buenos deseos ¿se acuerda usted de cómo esta vida suya deseó salir de la niñez y llegar a lo mayor? veo como ahora desde lo mayor tiende a la aún mayor así no deja de ser difícil pero así tampoco deja de crecer y si tengo todavía algo que decirle ha de ser esto no crea que quien intenta consolarle a usted vive sin fatigas entre las sencillas y tranquilas palabras que alguna vez le hacen a usted un bien su propia vida tiene mucha fatiga y tristeza y se queda muy por detrás de la de usted pero si fuera de otra manera nunca habría podido encontrar estas palabras suyo Rainer María Rilke